¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no. ¿O lo terminó a él y después andó con otro? Exactamente. ¿Entonces no le puso los cuernos? No, no terminó. No terminó. No terminó con él. Le puso los cuernos cuando él andaba grabando la novela del Señor de los Santos. Perdón, serie. La serie, perdón. Por favor, señor de los Santos. Ahí está, mira. Ahí está el Señor de los Santos. Ahí está la chica. Bellísima. Está guapísima y todo. Anda con otro chico muy guapo, americano. ¿Pero cómo? Pero dejara a Rafael Amaya. ¡Hello! Déjame, déjame te digo que Rafael Amaya tiene un harto, este, ¿cómo se le puede decir, menú de dónde escoger? No, yo, y estoy claro de eso, por eso es que se me hace increíble de que una chica lo haya dejado. También hay que ver el menú, porque uno puede llegar y puede ver un menú que se ve riquísimo y cuando lo pruebas no es tan bueno. Sí, es cierto. No, además.